No sé si has escuchado esta frase que dice No te aflijas, cualquier cosa que pierdas vuelve a ti, pero en forma distinta No es mía esta frase, es del poeta Rumi Es un filósofo persa que falleció en el año 1200 y pico Pero así dijo, y quiero que la analices conmigo Te saludo con mucho gusto a todos los que se están conectando Muchas gracias Voy a hacer una reflexión corta en un en vivo que hace mucho tiempo no hacía Y que hace rato terminando de leer un libro Me encuentro esa frase Y recuerdo tantas partes de mi vida Y estoy seguro que te voy a hacer recordar a ti también tantos episodios de tu vida Como lo he dicho una y otra vez en conferencias A este mundo, creo que mi conclusión, muy personal Podrán agregarme ustedes otra Pero creo que estamos aquí para dos cosas Para aprender lecciones y para ser felices En el doctorado que estoy estudiando en psicoterapia me dicen Que antes de nacer No sé si es una especie de ejemplo Pero como que firmamos un contrato sobre las lecciones que nuestra alma tiene que venir a aprender Y a veces las lecciones que aprendemos no nos gustan A veces lo que nos toca vivir no lo queremos ¿Cómo le explicas a una madre que perdió un hijo? ¿Cómo le dices este? Pues si fue una lección de vida Pues no quiero esa lección Y también cuando a una sobreviviente de cáncer Que he entrevistado a tantos en el programa de radio Que de repente le digas Es que eres una guerrera Es que las mejores batallas se las manda Dios a los mejores guerreras ¿A quién le va a gustar que nos manden una batalla? O como mucha gente que todavía sigue utilizando Una frase que la pongo totalmente En entredicho en mi libro nuevo Cuando echarle ganas no es suficiente Es que es una prueba que Dios me mandó Yo no me imagino a un Dios No sé tú y respetando tus creencias Pero no me imagino a un Dios mandando pruebas a la gente A ver cuánto aguanta aquella Mira a esta le voy a mandar un cáncer A ese mira lo veo muy contento con su auto nuevo Saliendo de la agencia Sangrón Qué choque ahí Qué choque Será travesial ¿Tú te imaginas a un Dios así? Jugando con nuestra felicidad Con nuestra paz Yo no Yo no Perdónenme pero no Sé que son pruebas Son pruebas que Dios nos manda No señores Desde el momento en que nacemos Nos pueden pasar cosas buenas Y cosas no tan buenas Que hay cosas en mi vida Que yo me he preguntado ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo creo que tú también ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo creo que también te lo has preguntado En algún momento de tu vida No sé Pero Pues cuando me muera voy Le voy a preguntar a Dios Le voy a tener una lista aquí conmigo A ver señora Explícame esto ¿Por qué? Y esto y esto Mira estoy seguro que me va a decir Mira esto por esto Y esto por esto Y esto por tontejo tú Yo oye pero No te mandé tampoco esto Ni te pedí Tú decidiste Tú hiciste Y aquí mira Esto es una parte natural Y aquí te lo voy a explicar Esto por qué fue Y me van a dar la explicación Esa es mi fe Bueno cuando vaya al cielo No sé si tú vayas Si no dame tu lista Yo la pregunto ya A ver repito la frase Con la que inicié este en vivo Que no es mía Es del poeta Rumi Y es una frase muy corta No te aflijas Todo lo que pierdes Regresa a ti Pero de manera distinta Hoy te pido a ti Que no te aflijas Que todo lo que has perdido Va a volver a ti Pero de forma distinta Te corrieron de un trabajo Injustificadamente En esa relación No te valoraron Te humillaron Te hicieron sentir Que no valías Y perdiste Por decir un término En lugar de ganaste Tu libertad No perdiste Si así lo consideras Te aseguro Que todo regresa a ti Pero de manera distinta Y más por la intención Que hay en tu corazón Algo que quiero enfatizar Es que muchas De las sufrimientos Que tenemos Es por decisiones propias Mucho de lo que tú vives De lo que yo vivo Es por una decisión Que probablemente tomaste Tomé Y no queremos Hacernos responsables Y una de las formas Más prácticas De evadir un problema Es no hacernos responsables De lo que estamos viviendo Y hablo por mí No quiero hablar por ti Pero hablo por mí Cuando me he resistido A aceptar una situación Que me ocasiona dolor Me doy cuenta Que detrás de esa decisión Que yo Hay una Hay una Acción que yo tomé Para que eso pasara El 80% De las cosas Que nos pasa Es por cuestiones Que estamos Que estamos decidiendo Nosotros Gracias por estar conectada Gracias por conectarte Conmigo en este en vivo Pues todos Tomamos malas decisiones Amiga Pues la que me dijo eso ¿Quién fue? Elizabeth Todos hemos tomado Malas decisiones Me encanta estarlos leyendo Cuando vas a Guadalajara Ya fui a Guadalajara Estuve en el Teatro Galerías Donde voy a estar Ahorita sigo hablando Ando muy filósofo Ando Filósofo no Ando muy Reflexivo en esta tarde Lluviosa en Monterrey Está lloviendo aquí En mi ciudad A ver Antes que se me olvide Este viernes Estoy en Tampico ¿Me quieres acompañar? Mi reencuentro contigo Por el placer de vivir Teatro Metropolitano De Tampico Quedan muy pocos boletos El próximo miércoles Estoy en San Diego En el Double Double Tree by Hilton De San Diego Me presento En el Salón Grande El jueves Estoy en Ay En una parte cercana A Los Ángeles Ya se me olvidó Pasadena, California Pasadena está al norte Ahí cerquita Muy cerquita Al centro de Los Ángeles Y el viernes Estoy en Beckerfield Me encantaría Que si vives En alguna de estas ciudades Vayas a mi reencuentro Contigo Por el placer de vivir Dos horas de risa Así Firmado Dos horas de que te vas a estar riendo Y también dos horas Donde te voy a dar técnicas Para ya no preocuparte Para vivir más en el presente Para bajarle Las cuatro emociones Que más dañan tu corazón Que es el enojo Los celos La culpa Y el resentimiento Esas cuatro emociones Las vamos a trabajar En esa conferencia Pero de una manera Muy divertida Vea mi conferencia Tampico Este viernes Miércoles San Diego Jueves Pasadena Y viernes de la próxima semana Beckerfield Sacramento Sacramento No sé si está incluido En el tour Aquí en el Instagram En historias anteriores Vienen Las fechas publicadas Donde voy a estar Las que ya están confirmadas Sacramento No se confirma A ver Esta frase Nuevamente la comparto No te aflijas Porque todo lo que pierdas Regresa a ti De manera distinta Y te lo voy a explicar De una manera muy sencilla Probablemente terminó Una relación Probablemente Terminó una amistad Un trabajo Que amabas mucho Y que injustificadamente Te corrieron Probablemente Te diste cuenta Que una persona Que tanto querías No era como imaginabas Ya no te aflijas Pero para que funcione Esta frase de Rumi Que no es mi Es de Rumi Para que funcione Esta frase Se requiere Fluir con esto A ver Yo no había entendido El término De fluir con la vida Y ahora si lo entiendo Que hay ocasiones En la vida En las cuales En las cuales Engancharte y aferrarte A algo Causa mucho sufrimiento ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es que ¿Quién fue? ¿Pero quién fue el que hizo? Son preguntas Que probablemente Su respuesta No va a cambiar En mucho O no va a cambiar En nada El acontecimiento En sí Pero cuando fluyo Con la vida Es cuando me doy cuenta Que hay circunstancias Que es mejor Dejar que pase El tiempo Que pase La emoción Mira Simplemente El enojo Aprendí también Esto en el doctorado ¿Sabes tú Que la parte Donde se alberga El enojo En el cerebro Que es la amígdala cerebral Que está ubicada Aquí empiezo Con fisiología Y anatomía Aquí en el cerebro Donde se alberga El enojo Tú sabes Que cada Aproximadamente Cada 20 minutos Se resetea Se resetea O sea Si yo me emperro Ahorita Pero bien emperrado Por algo Pero muy enojado Por algo Y estoy Por lo que tú quieras A los 20 25 minutos Mi nivel de enojo No va a ser igual Aunque siga La situación Que me ocasiona enojo Cuando chocas Tú te dieron alcance Te bajas emperrado Porque el carro es nuevo Y te acaban de chocar Y tú te diste cuenta Por el espejo retrovisor Que el hombre Venía viendo su celular Así Venía agachado Viendo el celular Por cierto ¿Quiénes manejan más mal? ¿Los hombres o las mujeres? Nosotros señores Si siempre les hemos echado Que las mujeres Son las que manejan Más mal No Manejamos más rápido Y a veces más imprudente Entiendo que las señoras También Pero hay un estudio Que lo comprueba Bueno Ves que el hombre O la mujer Viene en el celular Agachado Y no te ha visto Y tú le pones el freno Para que se prenda el stop Y zaz Y no te va a censarte Contra tu carro Te bajas emperrado Y te enojas Echarle agua A ver si puso la marrana Que no sé Cosas de las cosas Que está frente a mí ¿Cuál es la forma Estás preguntando? Permítame 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 De ese servicio Que sientes que es más fácil Que un billete de tres pesos Que un billete de dólar De cuatro dólares O sea Falsedad De ese servicio Mal capacitado Mal entrenado Permítame Permítame Caballero Sí caballero Sí señor Permítame tantito Eso que no sirve para nada Que no te soluciona problemas Hasta que me doy Ni un cabronada Le dije En este momento Me le hablas al gerente del hotel Porque quiero que me digas Si hay un nuevo cuarto Si no para buscar otro En un momento Le hablo Háblale ahorita Y ya descuelgo así el teléfono Tú sabes que en Estados Unidos Eso no lo puedes hacer Cállate Le hablan al 911 Un ratito Ven Se lo pongo Y ya le hablo al gerente Y ya llega el gerente ¿Qué sucede? No sé qué tanto teclea ¿Me creerías si te digo Que el hombre Estaba chateando Con la novia O el novio O lo que haya sido? Oigo que le dicen inglés No puede ser que estés En el Facebook tú En lugar de estar ¿Por qué no me voy a dar el cuarto? Había un problema De una fuga de agua En el cuarto De al lado Y por eso no me querían Dar el cuarto ¿Por qué no me hablan con la verdad? El momento del enojo Es terrible Pero me acordé Del método No sé si has escuchado Algún día De un método De control de emociones Que es el método Sedona En ese método Sedona Hace mucho tiempo Que leí ese libro Me dieron una técnica Que es la técnica De apretar un bolígrafo Apretar un lápiz Dice la palabra lápiz A ver Apriétalo fuerte Imagínate que tienes Un lápiz en la mano A ver Apriétalo Apriétalo con todas tus ganas Pero apriétalo Apriétalo Hazte cuenta que tienes Un lápiz Si vas manejando Pues bueno Si vas de copiloto Bueno Si estás en tu casa Apriétalo fuerte Fuerte Hazte cuenta que tienes Un lápiz Dime cuando empieces A sentir que te duele Pero apriétale fuerte ¿Verdad que te cala? ¿Verdad que te cala? No Todavía no Pues apriétale Hasta que te cale Ya cuando te empiece A calar ¿Qué te hace Sostener el lápiz? ¿La mano? No hombre Me duele un chorro ¿Y quién controla Esa mano? Pues yo Pues ábrela Yo no había entendido Lo que es soltar Ni cuando leí El libro este Lo entendí hace unos días Por algo que me sucedió Que ya me di cuenta Que si no suelto Ciertas emociones negativas Me voy a hundir Con ellas Ya aprendí Que si no suelto A ciertas personas Que en su momento Pudieron haberme hecho daño Me hundo Y me pudro con ellos O con ellas Que así como hay gente buena Hay gente no tan buena Y tú estás sujetando fuerte eso Estás sujetando una relación Que ya no tiene nada más que darte Estás sujetando un trabajo Que desde hace mucho Huele a podrido ahí Estás sujetando un hábito Como es el fumar O el comer de más Cuando los japoneses Ya investigaron Y los chinos también Cuando los chinos No lo aplican tanto Pero los japoneses sí De que no comas El 100% De lo que quieres comer Que cuando digas Puedo comerte otro pedacito Hasta ahí llegues Que esa es una técnica Buenísima Para no gastar energía Y lo acabo de hacer Porque acabo de cenar ahorita Te juro que me quería comer Otro pedazo de pollo Y puedo Y me acabe Y digo Pues otro pedazo más Y me acuerdo de la técnica Y digo No Porque quiero dormir bien Porque quiero hacer un live Bien Porque planeé hacer este live Desde hace dos horas No el contenido Hasta ahorita Yo deseo Que lo apliques En tu vida Aprende a soltar Lo que estás ¿Por qué sigues sujetando Lo que ya debiste Haber soltado Desde hace mucho tiempo? ¿Por qué sigues sujetando Lo que ya Desde hace mucho tiempo Ya te está gritando? Hay otra frase Que te voy a dar Que no es mía Cuando son mías Te digo Esta es frase mía Pero esta no es mía ¿Cómo va? El que quiera entrar A mi vida Que entre Quien se quiera salir Que se vaya Pero no te quedes En la puerta Porque estorbas Sas culebra ¿Por qué te aferras En Estar donde? O esta otra frase Hazle caso a la vida Cuando te saquen pujones De donde ya no debes De estar Te la repito Hazle caso a la vida Cuando te saquen pujones De donde ya no debiste O debes de estar Pero sigues ahí Promuevo el perdón Promuevo el amor Gracias, saludos A tu esposa y a ti Promuevo el El que luches Por tu relación Promuevo el que luches Por esa amistad Con ese amigo Que probablemente no está ¿Cómo sé si tengo Que soltar algo? Ya voy a empezar A leer las preguntas ¿Cómo sabes Si sabes Si tienes que soltar algo? Mira, sin decir Sin saber que es Cuando ya sientes malestar Cuando una voz interior Te dice ¿Qué hago aquí? Cuando te das cuenta Que es más Los momentos de tristeza Que de alegría Y de paz Con esa situación O en ese lugar Y cuando te das cuenta Que te la pasas Imaginando tu vida Sin eso ¿Cuándo debes De soltar ya un duelo? Ya, no El duelo no se suelta Se vive No, se vive el duelo A la persona Que me preguntó eso Pues sí Hay apegos Mamita Todos tenemos apegos Y ahí ves que estás Con un apego terrible A una persona Y la tienes idealizada Y no te has dado cuenta Que ya no es la misma persona Que era con la que te casaste Porque la gente Vamos cambiando Unos cambiamos para mal Otros para bien Yo no sé tú Pero hay gente Que se ha hecho muy tóxica Y sigues ahí Pero porque nos inculcaron A nosotros Y a mí me lo inculcaron Que la relación de matrimonio Es para hasta que la muerte No se pare Y qué bonito se oye Pero a según A según A según A según Te golpean Te maltratan Te humillan No te creen Dejan de confiar en ti Pues tú sigues ahí Porque quieres mamita Pero es que yo Pero es que nada Es porque tú quieres Como una mujer Que me lo dijo hace ratito Que tuve la oportunidad De ir a un tratamiento médico Y me decía eso Es que a mí me educó Mi religión católica Me dice que Hasta que la muerte nos separe Y tu corazón ¿Qué te dice? Le dije No, pues mi corazón Me dice que ¿Qué estoy haciendo ahí? Ah, pues quédese Con la religión mamita Y nada más Yo nunca le voy a decir A nadie Salte A nadie Y no se lo he dicho a nadie Divórciate Y no se lo he dicho Que haya gente Que haya tomado decisiones Como esa Cada quien A ver Sanación emocional Si el día de hoy Te inscribes Antes de las 12 del día De la noche Perdón Te regalan las 6 conferencias Que tienen que ver Con pareja Con familia Y con sacar Tu mejor versión Si te inscribes Esa sanación emocional El día de hoy Antes De las 12 de la noche Hora del centro de México Allá en En Estados Unidos En varias partes Ya son dos horas más Pero antes De las 12 de la noche Hora del centro de México Antes de las 2 de la mañana Hora de Miami Se prendió el radio Se prendió el radio solo A ver Dije la palabra Alexa ¿Alguien escuchó Que hubiera dicho La palabra Alexa? Alexa Apaga música Aquí no espanta Si te inscribes Sanación emocional Sanación emocional Es el seminario Que tengo en línea El único del año No va a haber otro Lo acabo de dar en Phoenix Pero el único en línea Es este 17 de mayo Son 7 módulos conmigo Sanación del niño interior Sanación de heridas del pasado Sanación de pareja Sanación de heridas Por la muerte de un ser querido 7 módulos de una hora conmigo Más 3 sesiones conmigo Para que me preguntes Lo que quieras Más 3 sesiones Con terapeutas En grupos pequeños Todo eso Es sanación emocional Y la garantía del seminario Es que si no te gusta Para la segunda sesión Se te devuelve el dinero Es el seminario Que más vidas Ha cambiado De todos los que he dado Y inicia 17 de mayo Me encantaría 17 de mayo Creo Sí Creo 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 que sí No vaya a atarantarme yo Espero que no me esté equivocando Si 17 de mayo Si 9 de mayo O 17 9 de mayo No Si 17 de mayo inicia Si alguien se quiere inscribir Voy a poner Aquí Al terminar el Instagram Te voy a poner La liga Para que veas la página La liga es muy fácil Te la voy a poner aquí O manda un correo A taller En línea Arroba Cesar Lozano Y te mandan Toda la información Sanación emocional Es el taller Que más vidas Ha cambiado Y quiero que te inscribas Me encantaría Que te inscribas Las historias De Instagram Viene a la liga de ingreso Si te vas a las historias O sea mi fotografía Le picas ahí Y ahí viene la liga de ingreso Al seminario Me encantaría Que te inscribas Está muy económico Míralo ¿Cuánto cuesta un terapeuta? ¿70, 80 dólares La consulta? ¿Hasta 100? ¿100 dólares? Una consulta Bueno acá Son 3 sesiones con terapeuta En grupo pequeño Más 7 sesiones conmigo Más 3 sesiones conmigo Para que me preguntes Lo que quieras Más 6 conferencias gratis Eso es sanación emocional Escríbete ya No le pienses Invierte en ti ¿Sabes por qué te ha ido mal En relaciones de pareja? Porque probablemente No has sanado Ni las heridas Desde niña o niño Y agarras cada cascajo Agarras 200 y pico 200 dólares 230 o 60 No me acuerdo No me acuerdo cuánto está Que me pregunte el precio 260 dólares Algo así Es lo que cuesta Sanación emocional Pero te juro Que te va a cambiar la vida Va a ser la mejor inversión Que vas a hacer En ti Te va a encantar Es el único seminario Que voy a dar en el año En línea Sanación emocional Es que no lo pienses más Dios te bendiga a ti Qué bonito que me digan Dios te bendiga Mi hijo sufre siempre Por relaciones amorosas Yo te quiero decir Que muchas veces Cuando alguien sufre mucho Por relaciones amorosas Hay varias teorías Desde cosas que traemos De otras generaciones Hasta la teoría De que traemos Alguna herida de niño Como la del abandono La de la traición Que por eso La gente que trae La herida de la traición Es muy celosa Porque no confía En la gente Como la traicionaron De niña El papá le decía Vas a ver mi hijita Que para el sábado Te voy a llevar Y a la fiesta Y te voy a llevar A ver el show De las princesitas Y te voy a llevar Quien sabe donde Y en verano Nos vamos a ir a Disney Y andaba feliz Y no te lo cumplieron Pues aunque no lo creas A esa niñita Se le hizo la herida De la traición O la herida de la traición De que papá dijo Ahorita vengo Y no volvió Fue por cigarros No ha vuelto O la del abandono Traer una herida Como la que traje Yo mucho tiempo La herida del abandono Hizo que yo tuviera Muchos problemas En la etapa de adolescencia Y en la etapa de juventud Y sobre todo Con exnovias Influye mucho Tu relación de pareja Por no haber sanado Una herida Para eso sanación emocional Para sanarte las heridas Que traes cargando De mucho tiempo atrás Se pueden registrar Aquí se pueden registrar El seminario De sanación emocional Si Regístrense Me va a encantar Ahorita aquí Voy a dejar la liga No lo puedo poner todavía La liga Porque estoy transmitiendo En vivo Pero terminando el live Te pongo la liga Yo a mis 20 años No he podido superar A mis cuñadas Pues si no están casadas contigo Mándalas a la fregada Pues que tienen A todas aquellas Que tienen a la cuñada Con cuño Ahí no se habla Con la cuñada No se habla Con el con cuño No se habla Con la suegra Se habla con el marido Con la esposa Con el esposo Y se dice Le pones un alto A tus hermanitas Por favor Te lo agradeceré Mi amor Te amo con todo Mi vida Eres para mí No sabes lo importante Que eres para mí Pero le pones un alto A tu mamita Porque llegó Y empezó a decirme Cómo educar a mi niño A mi hijo A nuestro hijo Que lo teníamos Mal educado Y me dieron ganas De decirle Mire señora Gracias Pero usted no me venga A decir cómo educar A un niño Porque tengo uno suyo Que eres tú Y mire Tengo muchas cosas De que quejarme No pero que si que La cuñada se mete Habla con tu pareja Que fregado Voy a andar diciéndole Yo a mi cuñada Oye No te metas En lo que no te importa No 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 Yo hablo con mi esposa Y digo me le pones un alto Por favorcito Gracias Y hasta ahí llego Porque no Mi familia no se mete ¿Qué tragué? Ah pues pollo Si un gallo Ahora si pregúntenme Gabriela Saludos Hola Ay aquí estás burrito Te mando un abrazo Burro Van Ranking Abrazos amigo querido Te mando un abrazo enorme Qué honor que estés aquí Gracias burro Y ya sabes lo que te dije Del mensaje No sean dejadas De ser unas cachetadas ¿Quién puso ahí? Pues cachetadas guajoloteras Pero tú no seas naca Porque hay gente bien chencha Hay gente muy naca Que se pone a pelear Te dije que tú Que la chingada Es que por tu culpa Estúpida No seas naca Ya te rebajaste Bajaste tres niveles Tres pisos abajo No 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 Si hasta para enojarse Hay niveles Hasta para ser comunicados ¿Verdad burro? Hay niveles Como Gracias Guapa tú también Hasta Sonora Oye No hombre Peleate con Sabes que me gusta mucho Ver los pleitos En las series americanas En las series norteamericanas Tu comentario fue inadecuado Y no voltea Como inadecuada Ha sido tu vida Y se van Claro que es ni serie Pero Agárrate la onda Que a veces Calan más El contenido De las palabras Que las acciones De las palabras Kelly Saludos Saludos Pati Si hay niveles No seamos nacos Hasta para enojarnos Hay niveles Hasta los perros Tienen raza Claro Los mejores Son los callejeros Mil veces Los perros callejeros Son mejores Que los perros Carísimos Saludos a Chicago Gente que tú Manda un Tú Ni se No te entendí muy bien Pero se ve bonito Los quiero mucho amigo Yo también te quiero mucho Chulada Leti Leti Vázquez Tú eres la que me eleva La autoestima Aquí está la liga Mira la está poniendo Eva Otero Eva Otero está poniendo La liga Para sanación emocional O manden un correo A taller en línea Arroba César Los no punto com Apriete el lápiz Apriete el lápiz Me madreaste Esa que dijo Apriete el lápiz Me madreó El inmortal doctor Oye amiga Samara No sabes qué gusto Me da saludarte Haberte visto en Miami El inmortal Le dirás por mi edad Yo creo Te saludo Samara Jordi Me encanta saber Que estás aquí Roberto Pimentel ¿Cuándo? Nueva Jersey Sí voy a estar en Nueva Jersey Voy a estar en Noviembre Diciembre en Nueva Jersey Tu comentario fue inadecuado Oye es que Es muy elegante Cuando alguien dice Una babosada Oye no hay nada más bonito Como decir Este Gracias por el comentario Que por cierto No pedí Y cuando alguien te dice Oye deberías tú de Tú sabes la diferencia Entre una pizza de queso Y tu opinión ¿No? En que la pizza Sí la pedí Claro Pues quién te pidió tu opinión ¿Quién la pidió? Vamos a dar otro mensaje Muy bueno Doctor César Villanueva Saludos también para ti Gracias Sí En que la pizza Sí la pedí Pero no Tu opinión no la he pedido No 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 Pedido no Pedido Naco Un abrazo fuerte Para ti Artur Álvarez Conferencista Escritor Te mando un abrazo Artur Luis Enrique Gómez Saludos Oye que gente Estamos conectados Que bonito Flor Burro Sigues aquí ¿Quieres enterar en vivo Burro Saludos Saludos Roberto No te voy a preguntar De nada Burro Ya se platicaríamos De otras cosas Me puedo quedar Todo el día Escuchar ¿De veras? Oye Paco Rodríguez No Paco es el promotor Del evento Que tengo En El evento Que tengo En Ay Frontera Con Tijuana Ya estoy perdiendo Yo aquí Ya se me olvidó Paco A ver Beckerfield Estoy en Ay ¿Por qué se me fue la onda? Dios mío Por favor ¿Cuál es la frontera Con Tijuana? Ponlo Paco ahí Ya se me va la onda Ya estoy perdiendo Vale Sandra Te mando muchos saludos San Diego Hombre San Diego California Ando filoso Sí Ahí estás también Tú Titi Querida Te quiero San Diego De mis libros ¿Cuál recomiendo todos? Los 10 Pero el que te recomiendo ahorita Es el de ya superalo Te amargas Te adaptas O te vas Este San Diego Quedan pocos boletos Va a ser en el Hilton En el Double Tree by Hilton Y si alguien quiere boletos Para mis conferencias CesarLosano.com En mi página CesarLosano.com Ahí están los accesos Para las conferencias Que tengo En San Diego En Beckerfield Y en En el área de California Todo el área de California Alex Querido Aquí está Alejandro Alejandro Velasco Que recomiendo Ya No saben Ya se acabaron tus libros Otra vez Alex Necesito más libros tuyos Otros 20 Alex Velasco Escribió un libro Que no se pueden imaginar Poemas para la mamá Para el papá Para los hermanos Para lo que quieras Pero no poemas Escritos que te llegan al alma Tania También bendiciones Gabriel Gabriel Te mando saludos Gabriel Hernández Híjole que saludos Se me fue muy grande Un mensaje Hace 25 años Mi papá nos abandonó Lo busqué Para Para que me apoyara A estudiar Me dijo Arquitecto Pero yo nací con alas Si nacimos con alas ¿Por qué seguimos queriendo O seguir arrastrándonos? No se vale Sigue Alex Jovese Y te vas a dar cuenta De unas frases hermosas Que él publica Ven a Guadalajara Pues acabo de ir Saludos a Michigan También gracias A todos los inmigrantes Obviamente a los Estados Unidos Allá nos vemos En el tour 2023 De un servidor El karma existe Sí Claro Todo aquello bueno Que le deseas a los demás Se te regresa Multiplicado Dharma Karma Dharma Karma Y todo lo malo Que le hagas a alguien O que le desees a alguien Porque es lo que no se agrega Pero también incluye Todo el mal Que le deseas a alguien Se te regresa Multiplicado Ahora imagina Si todo lo que yo te deseo Ahorita es paz Amor Bendición Y usas todos los días La frase Dios te bendiga Dios te bendice Que te vaya bonito Oye deseo que se arregle Esa situación Oye que bien te ves Porque quien se ve mal Ya sabe Ya sabe Como ayer que en México Me dice una señora Llegando al estudio de televisión Al programa hoy Lo veo cansado doctor Pues ha de ser Porque me estoy rascando Los talones Pues claro Ven Estuve un tour Bastante intenso La semana pasada Estuvo bastante Pues que quieren El que se ve Ya lo sabe Quien engordó También ya lo sabemos Bueno yo no he engordado Quien enflacó Ya lo sabe Entonces no se lo digas Quien anda ojeroso También ya lo sabe ¿Qué te pasó? Que gente tan imprudente En serio Mujeres y hombres imprudentes Te veo muy cansado ¿Tú como sabes Que trae broncas En su matrimonio? ¿Tú como sabes Que trae broncas existenciales? Bueno ¿Quién te dijo a ti Que tienes el derecho De andarle diciendo A la gente Que mal se ve? Si no tienes algo bueno Positivo Productivo Que decir Mejor no digas nada Pero no le digas a alguien Te noto triste El 80% De la gente Que te pregunta ¿Qué tienes? Es por morbo Un 20% Es porque te quiere ayudar Así que tú decides Si le contestas ¿Qué tienes? ¿Quieres que te diga? Pues sí Fíjate que estoy muy deprimido Porque mi hija Oye Hay cosas tan personales Que no uno platica Oye Cuando estás Eres muy allegado a alguien Se vale si No sé si tienes algo Pero nada más te quiero decir Que te quiero mucho Fíjate cómo cambió todo No te pregunté Mira No sé Si traes algo Nos conocemos De hace mucho tiempo Pero lo único Que quiero que recuerde Es que te quiero mucho Y que estoy para ti Sas culebra Y ahí déjalo Y hasta ahí llegó Ya le ayudaste Buf Mira Ahí si trae algo Y si quiere confiar Va a llorar contigo Sí, sí traigo algo Pero no quiero hablar de eso No te preocupes No hablemos No hablemos No hablemos Nomás quiero que sepas Que aquí estoy Cuando quieras Estoy contigo Ya Esos son los buenos amigos Las buenas amigas Los buenos hermanos Ah, no, dime No A ver, cuéntamelo Y si te insiste No, quiero que me lo digas En este instante ¿Qué es lo que traes? Morbo Morbosa Morboso O sea Más por No, para eso Te lo juro Si tú tienes que decirle A alguien Otra cosa Si tú le tienes que decir A alguien Júrame lo que no Se lo vas a decir A alguien Quiere decir Que no es de tu plena confianza Entonces no Se lo digas Y no le digas Que te jure nada Porque cuando uno Confía en alguien Si alguien confía en mí No me tienes que decir Júralo Que no se lo voy a decir A nadie Porque por pura lógica Sé que eso no se platica Y sé que a los demás No le importan Por pura lógica Entonces no andes diciendo No se lo digas a nadie Yo no cuento nada Que sea muy privado Que a alguien Que tenga que pedirle Que me jure Que no lo vaya a decir Morboso Mitotero Exactamente Exactamente Así tengo una amiga Sí Muy prudente Ah, muy prudente Qué bueno Gracias COO Campo Gracias En Colombia Oye, qué rico platicar Aquí Hace mucho que no platicaba En Instagram Gracias Karina ¿Quién más está aquí? White Doctor ¿Qué terapeuta me recomienda? Entra a mi página CesarLosando.com Ahí están todos los terapeutas Que recomiendo Los del programa de radio Saludos María Saludos a Césme Gracias María Yañez Saludos a Felipa A todas las mamitas En su día Desde ahorita les digo Feliz día de las madres Mamitas hermosas Preciosas Mañana esperen Un buen mensaje Del día de las madres Que les va a encantar Lo prometo Listo Te ayudo Puedo ir a platicar con ustedes No hay consultas amigo Pero en su nación emocional Inscríbanse A todos los que traen broncas Ahorita Inscríbanse a sanación emocional Envíen un correo A taller en línea Arroba CesarLosando.com O terminando la transmisión Te prometo que te pongo La liga Aquí En la descripción del video Para que te inscribas A sanación emocional Inscríbete Te prometo que te va a cambiar La vida No te imaginas cuánto Bueno saludos a todos Gracias por permitirme Platicar con ustedes Saludos a San Francisco A Tegucigalpa Honduras ¿Por qué no me saludas? Bonita 6090 Bueno Ya saludé a Bonita 6090 Amo que no ¿Cómo nos hablas? Pues me encanta Que me digas Gladys Querida Feliz viaje Tu viaje Sola A tantos países Que te vaya bonito Mi Gladys Preciosa Y pones historias Para disfrutar Tu viaje contigo Pero disfruta más Tu viaje Que andar subiendo Todo Gladys Porque a veces Uno se la pasa grave Y grave Para los demás Vive Grábate este momento Como el tatuaje Que tengo aquí En la espalda Grábate este momento Grábatelos Mejor Vive todo Grábatelo en tu mente Y ya si hay tiempo Grabas algo Para tus historias Pero no hombre No 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 Grabar todo En un viaje Yo no Yo yo paso Madres narcisistas Ups Hice un programa Sobre eso Está en el canal De YouTube Canal de R. César Lozano Saludos Yo también te quiero mucho Angélica Vázquez Velázquez Perdón Te saludo también a ti Saludos a ti Di Franco En Connecticut Feliz noche a todos Gracias Doctor No es tóxico Cuando no saluda A quien Quien no es tóxico Cuando no saluda Pues es que mira Cuando no te saluda Alguien A lo mejor ni te vio Yo sabes que hago Yo regalo el derecho A la duda Cuando alguien No me conteste Un saludo Yo siento que Alguien no me vio Como hoy Que fui con el doctor Fui a que me pusieran Células madres Se la ponen aquí En las venas Con el doctor César Villanueva Me la pongo Una vez al año Este Y me paro al baño Y estaba un señor Poniéndole Estaban poniendo No sé qué Un suero Y le dije Buenas tardes Y no me contestó Yo entro al baño Pero antes eran los que Pelado grosero No vuelvo a saludar a nadie Eso me sacó Por hablador Por grosero Hice pipí Y salgo Y todavía volteo Y me estaba viendo Le dije Con permiso Y no me contestó No me contestó Me meto al consultorio Otra vez Me dice ¿Viste al señor Don Juan? El que está ahí Sí Pobrecito Sabes que Perdió el oído Hace mucho tiempo Fíjate Yo ni hice Ninguna suposición No oye El señor No oye Y aparte Tuvo un derrame cerebral Y le batalla Para el habla Pero Entiende todo Ve todo Claro Por eso no me contestó No me oyó Estoy de acuerdo Que a lo mejor El hombre puede leer Los labios Pero no a corto plazo Entonces no haga Suposiciones La gente A veces anda muy distraída Yo me regalo El derecho de la duda Me lo regalo constantemente Yo no hago suposiciones De la gente Ya no me gusta Hacer un juicio De algo que no me consta Ni me gusta hablar mal De alguien que no conozco Y a veces me dan ganas De viborear Cuando estoy en el aeropuerto No pues ¿Qué más hace? Estar viboreando Pero a veces me pongo a viborear Lo que hago es a veces Me pongo a imaginar Una historia De la persona Que está pasando por ahí Y me imagino una historia Pero siempre es una historia Bonita No hay historia triste ¿Qué adivino Berito? ¿Qué adivino? Adivine Pues ¿Qué adivino? Saludos a todos Recomiéndome A mi marido Que es muy tóxico Ya supéralo Mi libro Y sanación emocional Voy a poner la liga ahorita Para que se inscriban Por favor Habemos más de 1300 Más los que se acumulen ¿Te gustó este live? Compártelo Ahí viene la forma De compartir el live Me encantaría Que más gente lo viera Si tú quieres Y los abrazo a todos Con todo mi cariño Gracias Gracias por dejarme platicar Más de media hora Con ustedes Espero que te haya gustado Lo que hablé Espero que lo apliques Es déjate ir O fluye con la vida Cuando no puedas tú Controlar la vida Y aquello que no depende de ti Ponlo en manos De quien todo lo puede Seas muy Pegada a Dios O no seas tan pegada a Dios Él no nos abandona Si ahorita te está pasando Algo que no puedes Y no tienes la forma De solucionarlo Ponlo en manos De quien todo lo puede Pero ponlo con fe Y cuando lo pongas En manos de quien todo lo puede Tú dile Y mientras Voy a andar alegre Voy a ser feliz Eso es la fe Pero ponerlo en manos De Dios Y quedarte preocupada Eso no es fe Eso no es esperanza No es fe Yo cuando tengo un problema Que no puedo solucionar Le digo Señor Aquí está Yo ya hice lo que podía Ya intenté lo que quise Lo que creí conveniente Y no lo pude solucionar Y quiero que esto Pase para mí Pero si no es para mí Dame la fuerza Para aceptar Que no es para mí Y si va a ser para mí Te lo encargo a ti Y ya Y ya Ah Y siempre termino igual Y mientras Voy a andar alegre Esa es la fe En movimiento Quedarte alegre A pesar de la incertidumbre De no saber Si va a funcionar O no va a funcionar Si va a quedar O no va a quedar Un proyecto Si se me va a hacer O no se me va a hacer Si voy a tener O no tener ese trabajo Esa es la fe Frase matona Te vi y me cautivaste Te traté y me deslumbraste Pero vi lo mal Que tratas a los demás Y me ubicaste Ya sé lo que estás hecho Órale Se me va En este momento se me va Porque ya vi Cómo trata a los demás Persona que habla mal De los demás Que trata mal a los demás Que trata mal Hasta a sus propios hijos Que les hace la ley Del hielo a todo el mundo Que de repente Se pelea con aquel Con aquella Con este Con otro Pues qué te hace creer Que a ti te va a tratar bien Que habla pestes Hasta del marido De la esposa De los hijos Qué te hace creer Que a ti te va a tratar bien No hombre Tú checa Cómo trata a los demás Ya esa es su carta Ya esa es su carta de presentación Sas culebra Te vi y me cautivaste Te traté y me deslumbraste Pero después con el paso del tiempo Vi cómo tratas a los demás Y me ubicaste Vamos Circulando Porque el agua estancada Se apesta Esa sí es mía Frase matona mía Ah Una última recomendación Todos los días Agarras tu cápsula De ubicatex 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 ¿Sí? Au Y te la pasas La cápsula de ubicatex Sirve para recordar Que arrieros somos Y en el camino andamos A mí César Lozano La cápsula de ubicatex Me sirve para recordar Que ahorita lleno teatros Pero mañana no sé Que ahorita el público Me quiere mucho Me siento muy amado Por el público La verdad Por mis seguidores Me siento muy amado Muy querido por ustedes Pero mañana no sé Que ahorita tengo paz En mi corazón Pero mañana no sé Entonces me tomo Mi cápsula de ubicatex Para tratar bien A los demás Porque arrieros somos Y en el camino andamos Y me tomo La cápsula de ubicatex Para decir Que ahorita tengo Que disfrutar la vida Porque ahorita Puedo disfrutarla Pero yo no sé Si en un año Esté postrado una cama No lo estoy decretando Y lo estoy pidiendo Pero disfruta cada día Si verdaderamente Disfrutáramos cada día Veríamos cada día Como si fuera un milagro No sé qué autor dijo eso Vivir cada día Como si fuera un milagro Asómbrate Por las cosas simples De la vida Asómbrate La sensación Que tiene Para darle un trago al agua La sensación Hace rato Antes de empezar el live Yo no había agarrado Los cojines de esta casa La verdad No había agarrado Este cojín Este ¿Vieras qué sensación Tan rica? Y lleva aquí No sé cuánto Y no lo había agarrado A veces viene gente Me siento y lo toco Pero no había sentido Su textura ¿Por qué estamos esperando A perder La salud Para valorarla? ¿Por qué estás esperando A que te digan Ya me tienes harto Para decir Perdóname Mi amor Mami ya me voy a casar Ay mi hijita Se va de la casa ¿La tuviste Quince cuantos años? Vamos a fluir No te enganches Todo pasa ¿Te acuerdas De un título De un libro mío? Ay la vida tan corta Nos vemos en San Diego El miércoles Bueno por lo pronto Nos vemos Este viernes En Tampico Miércoles que sigue De mañana en ocho días En San Diego El jueves Pasadena Y el viernes Beckerfield ¿Tienes familiares ahí? Dile Que si no he comido Yo ya comí ¿Usted ha comido Tacos de puré De maní? No ¿Tacos de puré De cacahuate? No los he probado Y no sé si me antoje Oye Pues nunca voy a decir Esa guana de beber ¿Verdad? Tus libros en Perú En todas las librerías Venden mis libros en Perú Están en Argentina En Ecuador Están en todos mis libros Y si no pídelos en Amazon No te vayas Bueno aquí me quedo Un rato más ¿De dónde compré los cojines? En una sala Esta sala La compré En una que se llama Salas Monterrey Ahí va el comercialito amiga Salas Monterrey Se llama donde compré Esta sala Eh Culiacán Abrazos Sea eterno Hacía mucho Uta madre Uta Perdón ¿Cómo hay gente que te Perdón No me pasa esto muy seguido Pero cómo hay gente Que con pocas palabras Te conmueven tanto Uf Imagínate decirle a alguien Le pido a mi Dios Que seas eterno No porque vaya a vivir Tanto tiempo Sino para que tu Tu recuerdo Quede para siempre ¿Cómo me quebré En un ratito? Nadie me había dicho eso Pero imagínate que Que si Dios nos habla Ante su presencia Hoy o mañana Tu recuerdo Permanecería por mucho tiempo O nos van a olvidar rápido Sin nadie Somos indispensables Chat Chati Sadi Hacía mucho Que no me decían eso Gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias a Houston Marcela Gracias a ti también Ya no me van a preguntar algo El taller de sanación emocional Es en vivo Si las sesiones conmigo Las tres conmigo Si Las siete Los siete módulos Están grabados Los puedes ver cuando quieras A la hora que quieras En el momento que quieras Y las veces que quieras Durante más de seis meses Las sesiones en vivo Son conmigo los lunes Y las sesiones con tu terapeuta Son los martes en vivo Si no puedes estar Se quedan grabadas En tu plataforma Para que las veas Cuando quieras Pero lo ideal Es que te metas Gracias por lo de la sonrisa Nunca me han invitado A hacer un comercial De pasta de dientes Cuando sea El taller empieza El 17 de mayo Y son los Te van a abrir Dos módulos O tres por semana Y vas a tener Una sesión conmigo Para que me preguntes De lo que quieras Los lunes Y los martes Con tu terapeuta En grupo pequeño Son grupos pequeñitos De 30 personas En el cual puedes Preguntarle a tu terapeuta Lo que te pasó Lo que sufriste Lo que lloraste Lo que tu hija Te hizo Lo que tu marido No te valoró Para eso Es sanación emocional Taller en línea Arroba Cesar Luzano Punto com Manda un correo Ahorita Y te mandan La información Y si no Terminando el live Voy a poner la liga Aquí se va a quedar El live puesto Y dejo en el texto La liga de entrada A la página De sanación emocional Bueno ¿Qué cuánto dura? Pues dura casi el mes Pero puedes Si quieres que Ver los módulos Todos juntos Dura menos Pero conmigo Son tres sesiones Todos los lunes Con tu terapeuta Es todos los martes Y si no puedes Entrar en vivo Lo puedes ver diferido Vale la pena Tomar sanación emocional No le piensen más Y es la última vez Que lo voy a ver en el año Era hasta el otro año Sanación emocional Nada más Una vez al año Fue en vivo En Phoenix Con mi amiga Evo Otero Y ahora En línea Aquí Ahí está la liga Eva lo acaba de poner Seminario Punto Cesar Lozano Punto com Slash Sanación Veinte Veintitrés Y si no Lo pongo al ratito Mira aquí está Triple W Punto Sanación Punto Info Esa es la página Gracias Horacio Triple W Punto Sanación Punto Info Entra a esa página Y te inscribes Ahorita Y te regalo Seis conferencias De pareja Tres de pareja Una de mejor versión Tuya Y una de relación Con tus hijos Y te va a encantar De sacar tu mejor versión Y la otra es de familia Son seis conferencias Que te regalo Si te inscribes Antes de las doce De la noche De hoy Es Triple W Punto Sanación Punto Info Esa es la página Triple W Punto Sanación Punto Info La puso Horacio Ahorita Pues doscientos y pico De dólares Es lo que sé Que no le sale Horacio Vuelvelo a poner ahí Que si te sale ¿Cómo pusiste sanación? No la hayas puesto Con Z Naca Rosa No, 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 no Sanación No le pongas acento Tampoco Mi hija ya que falleció Mi suegra Y lo necesita mucho Lee mi libro Una buena forma Para decir adiós Ese libro lo dije Para los duelos Te ayuda Doscientos y pico de dólares Cuesta el taller Tú eres un amor Medina 5443 Yo estoy en Chile Saludo Chile Me encanta Me encanta ese país Muchas gracias Saludos para todos Monterrey Cuando ando buscando Lo más seguro es que va a ser En Teatro de la Ciudad A ver, hay gente de Monterrey aquí Díganme si hay alguien De Monterrey Este Porque Hay posibilidad de que lo hagan Pabellón M es ocupado La fecha que yo puedo Que siempre me presento en Pabellón M Y ahora sería En Teatro de la Ciudad De Monterrey Es el único lugar que encuentra Pero es un lugar un poco más chico Es para 1800 Y Pabellón M es para 4000 Y normalmente se llena Entonces sería nada más Gracias por decirme Me encantó estar en Paso De Gigante Jimena Gracias por lo que me dices Venezolana en Panamá Arriba Venezuela Me encanta Venezuela Alma Pues como ves Teatro de la Ciudad Almita Si o no Estaría ahí Porque es el único lugar que encuentro También Teatro Auditorio San Pedro Pero me queda más cerca Yo creo que a todos El Teatro de la Ciudad Este También Pasos de Gigante Ángela Me encantó Me encantó estar con ustedes Que bonito me hicieron sentir ahí La verdad Me encantó Pasos de Gigante El evento organizado por Margarita Pasos Saludos Tampico Ahí estoy con ustedes Este viernes Tienes tu boleto Tampico Y el próximo miércoles Estamos en Otra vez Como se me olvide Esa ciudad San Diego Jueves en Pasadena Y viernes en Beckerfield Ahora si los dejo Con todo mi cariño No me despido Los ventos A la venta en Chicago Salen los boletos El próximo mes Saludos a todos Querétaro No tengo fecha en Querétaro Este año Perdónenme Abrazos Perú si está fecha Ahí está En el programa Si está No puedo verlo en el celular Pues estoy transmitiendo con el celular Pero si voy a Perú en octubre Ya está Octubre o noviembre Estoy en Perú En el Auditorio Médico del Perú Ahí me presento Bendiciones para todos Si alguien quiere ver Cuando estoy en tu ciudad Entren aquí En mi Instagram En las historias anteriores En el film De historias anteriores Vienen todas las publicaciones De cuando me presento Y en donde En donde voy a estar Desde Prime Stick Club Le mando saludar a María Guadalupe Herrera Gracias Ahí estuve el domingo Con mi productora del programa hoy Ciudad del Carmen Saludos Hasta Culiacán Mireya Bendecida de una noche Para todos ustedes Gracias por dejarme platicar Un ratito con ustedes Gracias Medellín, Colombia Claudia Me amo tu país Colombia Hasta muy pronto Y muchas gracias Y inscríbanse a Sanación Pongo la Liga En este momento la pongo Inscríbanse ahorita Y te regalan seis conferencias Y nos vemos en la primera sesión El 17 El lunes 17 Creo que el lunes 17 Sí El 17 de este mes Empieza el módulo 1 Ese día se abre el módulo 1 El 17 de mayo Se abre el módulo 1 Hasta muy pronto Y gracias